amigos buenos días cómo están espero que estén muy bien les cuento que hoy madrugué a hacer deporte está muy temprano en la mañana pero han pasado como más o menos unos 40 minutos y empecé a subir por acá arriba a la montaña como a las seis y media de la mañana y en este momento pues voy para la casa y obviamente tengo mucho por hacer porque tengo que llegar a hacer muchísimas cosas pero bueno mientras llego quería conversar contigo porque estaba pensando como en que a veces estamos muy desenfocados estamos leyendo la vida de una manera errónea y te voy a decir más o menos porque te estoy diciendo esto cierto te lo digo porque muchas veces y porque me ha pasado nos enfocamos en pensar mucho de manera negativa y cuando pensamos de esa manera pues toda nuestra visión del mundo va a ser catastrófico todo lo vamos a ver mal además pues eso nos va a incrementar las posibilidades de tener daños en nuestra salud física porque nos puede dar estrés dolores de cabezas migrañas bueno todo esto que nos estresa se puede somatizar de diferentes maneras entonces la invitación que yo les quiero hacer hoy es a que piensen bonito si usted por ejemplo en este momento antes de empezar a ver este vídeo estaba enfocada o enfocado en cosas negativas no se siente también por múltiples cosas están todos su derecho de sentido cierto pero no sea tan pesimista porque en el medio de todas las cosas que le están pasando en su vida yo te aseguro que puede sacar algo positivo de todo eso y si tú empiezas a hacer un poquito más positivo pues creo que tu perspectiva de vida mejora entonces cada vez que tú te descubras pensando algo que te está generando malestar emocional regresa a ti y habla contigo y dite a ti mismo quiero pensar bonito voy a pensar bonito puedo pensar bonito esto del pensar bonito una reflexión que me dejaron los indígenas cogí una vez en la sierra nevaja de santa marta y ellos me hablaban hablaban mucho de que siempre hay que pensar bonito pero que la sociedad actual no le permite al humano poder expresar de pensar bonito entonces esa es mi invitación de hoy amigos a que piensen bonito a que dejen de estresarse por cosas que ni siquiera han pasado porque si usted mantiene viendo la vida de esa perspectiva amigos más tarde que temprano se van a empezar a somatizar y a presentar algunos síntomas que le tiene que hacer caer en cuenta a usted que te tiene que dar un alto a esto y en el peor de los casos a mucha gente le da un infarto le da un derrame cerebral le da unas cosas donde ya no hay vuelta atrás entonces antes de llegar a ese punto nosotros podemos trabajar muchísimo en estar tranquilos porque el estrés es una de las enfermedades actuales que más perjudican a la gente entonces vuelvo y le reitero la invitación de hoy si te descubres pensando cosas que te generan malestar emocional amigos piensen bonito piensen bonito no se den tan duro porque a veces nosotros mismos somos los responsables de muchas cosas que nos pasan en la vida amigos bueno aquí ya estaba en casa y una de las cosas que yo siempre hago día a día de mi vida esto no me puede faltar es asear los lugares donde habitan los animales y obviamente toda la casa a mí me encanta el aseo y cuando se tienen tantos animales es inevitable el aseo se multiplica al triple así que todos los días yo hago esa rutina después de barrer le echo límpido después de echar el límpido trapeo y bueno creo que cuando uno tiene animales debe ser consciente de lo que implica tenerlos entonces para mí el aseo es fundamental e implica mucho trabajo todos los días de la vida de hecho se hace aseo en la mañana y muchas veces en la tarde también me encuentro barriendo o haciendo alguna actividad relacionada con con el aseo de la casa pero a mí me encanta y lo disfruto después de terminar esta rutina pues me fui a observar una casa que me estaban ofreciendo en una inmobiliaria yo le había dicho a ellos que quería una casa campestre con zonas verdes y me mostraron esta casa realmente la casa a mí no me gustó y si me gustó como que sí y no me había gustado mucho más la primera que había visto pero obviamente yo ando en el proceso de búsqueda de inmuebles así que empecé a observar esta me gustaban mucho las zonas verdes porque miren más o menos como era por fuera tenía buen espacio ya les voy a mostrar un poquito más pues en cuanto a zonas verdes a mí me gustaba mucho y se me alborotaba la creatividad por decir en este espacio hago esto en el otro lo otro porque precisamente la casa que yo necesito para poder vivir con todos mis animales y mis plantas es una casa con mucho espacio esta casa a mí me gustaba pero tenía un problema y la verdad es que todo ese cerco que ustedes ven allá el vivo es un cerco que no tiene seguridad y los animales se pueden salir o a la calle o hacia donde los vecinos entonces para mí eso no es opcional porque miren por ahí habían muchos huequitos donde los animales se podían pasar y para mí eso no es opción porque yo prefiero estar muy tranquilo en vez de estar estresado pensando que dónde están los animales entonces bueno de todas maneras yo estoy en el proceso de búsqueda de casa en este momento y por eso decidir a mirar esta me encantaba pero lastimosamente no cumplía con ese requisito tan importante para mí que es que los animales permanezcan seguros y no se vayan a ir el espacio obviamente súper apenas para lo que yo quería o ustedes que piensan dígamelo en los comentarios amigos bueno ese vídeo que acaban de ver fue esos vídeos que acaban de ver fueron el día de ayer como vieron vi otra casa la casa estaba muy amplia la casa es demasiado amplia de hecho tiene como cinco habitaciones aunque para mí lo más importante obviamente son las zonas verdes y obviamente tiene mucho más espacio que la casa en la que estoy actualmente sin embargo como que hasta el momento va ganando la primera que vimos porque esa segunda hay un inconveniente que para mí es muy grande y es que aunque tiene cerco vivo el cerco vivo no tiene seguridad y los animales podrían volarse entonces eso la descarta automáticamente y yo la verdad me quiero mudar muy rápido entonces no sé si seguir en el proceso de búsqueda unos días más unos días más para luego tomar una buena decisión o si pasarme para la otra lo que pasa es que normalmente me imagino que muchos de ustedes lo han notado yo tomo decisiones muy a la carrera cierto entonces me gustó algo y lo hago de una y como que no busco otras alternativas sin embargo ayer empecé a buscar otras alternativas de vivienda pero lastimosamente digamos que en la zona en la que yo estoy hay muy poca oferta de las del tipo de propiedad que yo necesito porque obviamente necesito es con mucho espacio hay muchas casas pero casas sin 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 zonas verdes y yo necesito zonas verdes entonces bueno amigos hoy me voy a dedicar a intentar contactar otras inmobiliarias a ver qué otras opciones veo y si no pues tomo la decisión de pasarme a la que mejor me convenga pero obviamente yo les voy a estar contando un poquito de todo lo que haga porque si me quiero pasar de casa qué pasó venga pues vamos a comer veanla cómo está alborotada vamos a comer vamos pues qué pasó vamos pues vamos pues estás pero hambriada no mira cómo estás pareces una loca una cabra loca bueno amigos en este punto quiero contarles que le estoy dando cuatro teterados al día porque podaron el pasto de la casa y tiene muy poco que comer sin embargo aún hay para que ella coma cierto bueno como experiencia creo que bueno obviamente no te voy a romantizar las cosas como te lo he dicho y es trabajoso hay que hacer cosas por ello cierto hay que hacer el aseo estar pendiente que el agua bueno todo implica mucho mucho compromiso pero cuando uno lo disfruta es más llevadero este trabajo obviamente es mucho trabajo pero a mí me encanta yo lo disfruto muchísimo para mí es una gran terapia y bueno entonces aquí les muestro el primer tetero de las 6 de la tarde ya le doy otro y ya no le doy comida más hasta mañana y está súper linda yo creo que ha crecido desde que llegó mirenla acabó ya ya no hay más hermana ya no hay más mirenla ya no hay más 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 que le va a traer el otro teterado amigos bueno les quiero compartir un poquito de lo consentidos que son esos animales miren cuando yo le estoy tocando el cabello como que se la estimula y le hace mover la colita mira como la mueve y la mueve y yo le toco el cabello y ella cierra sus ojitos entonces miren que para las personas que les encantan los animales que interactúen con los humanos raramente la oveja se utiliza más como para otra cosa menos que para mascotas cierto para producir ya sea leche o lana en cambio los mini pigs que son muy diferentes que es a este tipo de animalitos se comercializan un poco más como mascota pero yo creo que es mucho más fácil tener una mascota oveja que una mascota mini pig las dos son un poquito complejas porque no son igual a un perro cierto ni a un gato pero creo que es más sencillo una oveja que la mini pig los cerdos son cerdos y son un poquito más complejos incluso para darles amor es como más fácil a este y ese tipo de animalitos cierto niña niña bueno amigos quiero compartirles algo de mi frustración el día de hoy y es que gasto y gasto y gasto mucho químico en la piscina y realmente no la uso o sea yo para serles sincero a usted yo me metido para esa piscina menos unas 10 veces digamos pues en 11 meses 10 meses que lleva acá más o menos ha sido eso y le dejo echar cloro por cuatro días y mire lo que pasa se vuelve otra vez verde entonces acabo de aplicarle cloro porque si uno no la mantiene limpia pues eso atrae al cloro mire si uno no mantiene limpia la piscina pues eso atrae moscos el agua se encharca aquí pueden crecer muchos zancudos entonces lo mejor es mantenerla limpia pero miren solo cuatro días sin aplicarle cloro y miren como se volvió el agua así que bueno a ella le apliqué el cloro y esperar que se vuelva a aclarar para aspirarla y bueno y todo lo demás si por acá me encuentro con esa niña hermosa diga buenos días gente de youtube y bueno y por acá la gordita amigos bueno ya es oficial les voy a hacer un house tour por la finca en la que voy a vivir estoy muy contento porque esto es justo lo que yo necesito para estar tranquilo con mis animales entonces les voy a compartir un poquito estas zonas verdes que están acá miren son espectaculares estoy pinchado tengo el repuesto puesto por eso se ve esa llanta así pero bueno son espectaculares para las mascotas y sobre todo para las plantas y les voy a contar un poquito cómo voy a ubicar las cosas pues más o menos como yo quiero ubicarla cierto entonces miren esos corredores tan espectaculares y bueno esta es la casa les voy a compartir un poquito de todo por acá pero primero para mí lo más importante es compartirles es como la zona verde entonces vean ya viene una persona que se va a encargar de hacer un corral para los animales pero el corral va a ser muy amplio les voy a mostrar porque el corral va a ir en esta parte mire de acá hasta allá va una malla y ellos van a tener toda esa zona verde que llega hasta esa malla que ustedes ven ahí y es todo esto para la almendra para la corderita para los perros aquí van a estar miren en todo este espacio por acá hay un gatito que es súper arisco no sé a dónde es me imagino que ahí tan arisco no está mirada ay yo pensé que era más arisco hola gatito bueno y la reja iría también acá de acá hasta allá entonces los animales estarían en todo este espacio verde para ellos y obviamente pues de vez en cuando yo les voy a abrir para que salgan a las zonas de la casa cierto porque pues hay mucho espacio pero lo ideal siempre les he dicho que me gusta que tengan su propio espacio desde aquí para allá sería para yo poder tener plantas y todo pero realmente aunque tengo muchas plantas esto no esto se va porque esto va por otra finca miren esos ingonios como crecen acá hermosos mira les voy a mostrar un poquito adentro de la finca y miren entonces esta es como realmente la entrada es esta cierto pero bueno acá va a pasar la magia porque aquí voy a ubicar todas mis plantas en este lugar miren hay mucha luz no es luz directa esa iluminación sirve para las plantas entonces este patio que es interior lo voy a llenar de muchas plantas se imaginan cómo va a quedar entonces bueno que les comparto por acá está la cocina un baño la cocina realmente pequeña por acá hay una habitación como principal con closet obviamente luego la vamos a recorrer y les voy a mostrar cómo me quedó todo la otra habitación ahí donde está la luz donde está la luz no sé dónde está la luz el baño miren acá tengo closet bueno yo sé que no sé nada porque está muy oscuro pero bueno les comparto quiero que me digan en los comentarios cómo les parece miren a mí me encanta tengo esas habitaciones disponibles para que ustedes vengan y se queden conmigo esta habitación comparte este baño con esta otra y miren amigos les comparto y entramos por acá pero realmente la entrada es acá y esa es como la sala de mi casa de mi nueva casa amigos pues estoy súper contento porque realmente yo quería cambiarme la casa me encanta seguramente ustedes también y en esa puerta que ustedes ven ahí pues ya uno sale al patio cierto entonces les comparto un poquito de esto amigos y nos vemos en las próximas aventuras que van a pasar acá en esta casa cómo les parece les gusta sí o no y y y y y y